Noticias de la Kings League En una entrevista con Polotelli, el jugador Hubon del equipo última Móstoles de la Kings League abordó la controversia que había surgido entre él y Edgar Álvaro, jugador de troncos, en relación a su falta de saludos antes de los partidos. La respuesta de Hubon, marcada por la indiferencia hacia la controversia, refleja una perspectiva común entre los jugadores profesionales, quienes a menudo se centran en su desempeño en el juego y en los resultados de sus partidos más que en las dinámicas personales o las polémicas. Prepárate para la emoción del fútbol como nunca antes. Presentamos el juego oficial Kings League, la experiencia definitiva para futuros campeones. Diseñado para niños y niñas mayores de 6 años, incluye todo lo que necesitas para recrear un auténtico partido de la Kings League, balón, cartas estratégicas y un pulsador que activa las armas secretas. La emoción está en tus manos. Aprendizaje, estrategia y diversión se unen en este juego increíble. El juego oficial Kings League, donde la diversión y el fútbol se encuentran, ordénalo hoy y dale a tus pequeños el regalo de la competencia emocionante. Cómpralo en Amazon con el link en la descripción. La controversia entre Hubon y Edgar Alvaro, que había llamado la atención de los seguidores, se disipó en cierta medida con la actitud de Hubon en la entrevista. Esto subraya la importancia de mantener una perspectiva centrada en el juego y la competición, y demuestra que las rivalidades personales a veces pueden ser exageradas por la comunidad y los medios de comunicación. ¿Qué opinas? ¿Crees que solucionarán sus diferencias? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.